¡A mi manguera! ¡A mi manguera! ¿Qué manguera que es? Tú no ves que estoy deprimido. ¿Qué te pasa? ¡Disfruta la vida! Voy a disfrutar de lo que tengo ahí en los gammes. ¿Por qué? Tú no ves que no tengo un medio, que no tengo dinero, que no tengo trabajo. Ven, 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 yo tengo la solución. Yo tengo un amigo, un yuma. Un yuma afuera. Yuma afuera que trajo una maquinaria y que necesita un operario. ¿Para bien? ¿Un baro? Vamos para allá, vamos para allá. Ahí me voy. Voy a ver, voy a ver. ¿Qué? ¿A ti sé? ¿Qué te va? 200 dólares la hora, te vas a ganar. ¿200 dólares la hora? Te la tiré buena. ¿Cuánto tengo que dar de ti? A yo pues 97% me confongo. ¿Tampoco? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacerle? No hay palanca para atrás y a la derecha. Lo vamos a ganar, Lina. Sí, sí, sí. ¿El palanco izquierdo a lo mismo? Me voy el palanco izquierdo para adelante y para atrás. Este tipo está arruinado, porque es tu contrapeso. 200 dólares la hora, ¿no? Sí, 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 sí. Puedes pegar derecho. Sí, sí, sí. Sí, porque lo que me estás señalando ahí. Puedes pegar derecho. Puedes pegar derecho. Ahora pegar izquierdo. Puedes pegar derecho. Maquinaria, 200 horas en la hora. Puedes pegar su pucule. 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 Ok, cadera, botón derecho. Mira, 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 mira. Oh, my God. ¿Ahora cadera izquierda o botón izquierda? Oh, ya, ya, ya. Pimp-pomp, pimp-pomp. Pitingo. Una preguntita, una preguntita. Pregúntale a Juma, si no tiene una escoba para que me la metan en el culo para darle barrio. Pongule, se ha entrado el trote. Lo mismo que un muerto vivo. Pongule, se ha entrado el trote.